Mapuchita Noticias sigue creciendo y es gracias a vos. Superamos los 9.100 suscriptores, vamos camino a los 10.000. Contamos con tu apoyo, decirle a un amigo, a un pariente, que se suscriba a Mapuchita Noticias, nuestro canal en YouTube. Desde ya, gracias por todo. Muy bien, estamos con el Intendente de la Municipalidad del Partido de Patagones, José Sara. ¿Cómo te va José? Gracias por atendernos. Buen día Raúl, feliz año. Gracias igualmente. Y estar acá en mi despacho. Bueno, ¿cómo cerró para el municipio el 2021? Yo diría que fue un año difícil, atravesando una pandemia más complicada que el 2020, con mayor cantidad de casos, con mayor cantidad de ocupación de camas, pero a pesar de eso, hemos podido avanzar en un montón de obras que eran necesarias para, no solamente Carmen de Patagones, sino también para el interior, y también presentar varios proyectos en Nación y Provincia, que bueno, que muchos se van a ejecutar este año. Así que en el balance te diría positivo. Digamos que la pandemia por un lado, la gestión por el otro, y también fue un año electoral, digamos que derivar esfuerzo para todos lados. Bueno, por eso te digo que también fue un año positivo, porque otra vez el vecino volvió a confiar en nuestra agrupación, en Cambiemos, Conjuntos por el Cambio, volvimos a ganar la elección, eso nos da también energía para seguir trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Creo que esto es otra mochila también que nos va a hacer que sigamos trabajando fuerte, como lo hemos hecho desde el comienzo del 2015. Ahora, José, se presentó un año diferente, ¿comienza con receso la actividad municipal o actividad normal? No, receso como todos los años, en enero se hace receso, muchos entran en vacaciones, entonces personal que ha estado todo el año trabajando, personal de salud también, entonces se hace ese receso que es en enero. ¿Cómo va a ser el pilar de la gestión para este año en curso? ¿Cuál es el objetivo central? Y ahora, con la nueva ola que hemos, la tercera ola de COVID también nos tiene muy preocupados, la forma exponencial de crecimiento que tenemos acá en el Partido Patagones, pero en el país, esta ola que se adelantó, que todos pensaban que iba a ser sobre el fin de marzo, abril, bueno, se adelantó ahora en plenas vacaciones, eso tuvimos una reunión ayer con el equipo de salud, como para ir armando estrategias de trabajo, porque, bueno, otra vez firme también con el área de salud. Y después, bueno, en todas las áreas, ir viendo las cosas que no pudimos realizar o que quedaron pendientes del 2021, tratarlas de ejecutar en el 2022, en este año. Digamos que lo de la pandemia ya tiene ahora tiempo de vigencia y conocimiento. Esto permite, por un lado, poder trabajar sobre el terreno con algunas bases quizá un poco más sólidas que cuando comenzó la pandemia. ¿En el presupuesto también ustedes tuvieron alguna previsibilidad por una cuestión de pandemia? A ver, siempre el presupuesto lo armás, de acuerdo a diferencia de otros años, no tuvimos la macro que nos enviaba siempre la provincia como para armar el presupuesto. El presupuesto, para el que no sabe, 80% es coparticipable, 20% recursos genuinos. A partir de ahí se arma el presupuesto, por suerte ya lo tengo aprobado, son casi 3.000 millones dentro del presupuesto, junto con la fiscal impositiva. La fiscal impositiva es el aumento de tasas, que más o menos fue en un 45%, menor de la inflación, pero bueno, para nosotros tampoco cargar tanto al vecino, pero por lo menos siempre ir teniendo los mismos valores que nos, como un punto de referencia que es la inflación. Eso hace que además la coparticipación bajó, que no solamente en el caso nuestro, sino en otros distritos también, y sobre todo en el área de salud. Se tomaron los tres últimos años antes de la pandemia, lo cual estamos viendo, vamos a verificar, porque es un punto 15 más o menos que baja de coparticipación, eso nos perjudica, porque son menos ingresos, son casi 37 millones o 40 millones de pesos menos que va a ingresar de coparticipación. Así que eso es una de las cosas que también hablé ayer con lo de salud, para ir reviendo, porque nos preocupa. Dentro del manejo, como te decía, que me preguntaste, dentro de lo que si consideramos o no, uno tiene después la posibilidad de cambio de partidas, y en los casos estos que surgen, más allá de la pandemia, o a un gasto que no estaba considerado, bueno, se va reviendo dentro del año. Hablando de los recursos, ha prorrogado hasta junio el tema de la posibilidad de regularizar las deudas municipales. Sí, eso también es para que... Y premiar, por otro lado, aquello que cumple. Eso es, eso se ha hecho un trabajo de la agencia de reparación, que se viene haciendo desde hace tiempo, de que también aquellas personas o aquellos frentistas o usuarios que siempre vienen pagando, también tengan una recompensa, y también darle alguna facilidad más de pago para que regularicen la deuda que tienen con el Estado municipal. Seamos claros que esa deuda para el Estado municipal son los recursos que después se reparten en salud, en seguridad, en obra, ¿no? Entonces, también pedimos a la comunidad la colaboración, ¿no? Está bien que son momentos difíciles, también estamos atravesando una sequía severa, que, bueno, también se va a ir viendo a medida que transcurre el año. Y vos hablabas de salud. ¿Hay alguna información que indica que Marcos Trípode dejaría la gestión por razones personales? Marcos Trípode tiene licencia hasta febrero, después ahí va a ver qué iba a hacer de su situación. Uno de los motivos era problemas personales, ¿no? O sea que está, por lo menos va a ser evaluado o definido para los primeros días de marzo. Exactamente, sí. Hoy está a cargo la doctora Mónica Mucha, que es parte del equipo que viene trabajando con Marcos Trípode. José, avanza la pandemia, pero también avanza la gestión en temas, por ejemplo, como la fiesta de la soberanía. ¿Ustedes están convencidos que se va a poder realizar? A ver, no es que estoy convencido. Lo fui claro cuando anuncié que estamos trabajando en la fiesta de la soberanía con artistas nacionales, con artistas locales. Ya empezamos en el predio a hacer mejoras, veredas, los lugares donde va a haber circulación de gente, algo de infraestructura, colocación de árboles, mejora del predio, el ferrocarril, pero siempre y cuando los protocolos lo permitan. Hoy, viendo la cantidad de casos que suben exponencialmente, hay que ver para los primeros días de marzo si esto se estabiliza o seguimos creciendo y mientras el hospital no se nos sature, podemos ir siempre diciendo a la gente que tome precaución del distanciamiento, del uso de barbijo, porque, bueno, la ola de contagio es muy grande. ¿Y cómo se arregló el año salarialmente para el empleo municipal y cuándo se arregla la paritaria pensando en este nuevo año? Nosotros cerramos en un 50% toda la paritaria en todo el año, más bonificaciones, que se había dado en su momento un 35%. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande del Estado municipal, más un bono de 10.000 pesos. Creo que, lógico, que nunca alcanza con la inflación que nos golpea fuerte, pero desde el Estado municipal hacemos un gran esfuerzo en conjunto con los tres gremios, nos pusimos de acuerdo y cerramos la paritaria y en marzo nos volvemos a apuntar para este 2022. Un tema recurrente es la gran preocupación por el tema del agua en Patagones. ¿Y qué pasa con la autoridad de Cuenca? ¿Tenés un tipo de contacto? No, pero el tema del agua... Son cosas distintas, digo, pero de cualquier manera una viene atada a la otra en función de que la autoridad de Cuenca debiera defender un poco más los intereses del partido de Patagones, ¿no? La autoridad de Cuenca, hace rato que no tengo contacto, sí, estoy hablando con la gente de APSA, el otro día estuve con el referente de Adipac, con Denet, que me planteó que ya iban a licitar la nueva toma del río, pensemos que se hizo algo provisorio, se colocó una bomba donde está acá el muelle de prefectura, porque cuando baja el río las bombas que está, o la cañería no alcanza a estar en la profundidad que tiene que estar, se queda sin poder captar agua, entonces se puso una bomba provisoria. Ahora esta nueva licitación de captación es profundizar más esa cañería. Por otro lado, ya este mes tiene que comenzar la cisterna de 2 millones de litros, que tendría que haber comenzado el año pasado, pero bueno, sabemos que cuando licita la provincia no son los mismos tiempos que hace el Estado municipal, es mucho más lerdo, la burocracia es mayor, pero bueno, ya tendrían que estar comenzando ahora a mediados de enero con esa cisterna de 2 millones de litros. También he hablado con la gente hidráulica para ampliar la planta potabilizadora, porque bueno, la ciudad ha crecido y no solamente vamos a solucionar el problema del agua potable en Carmen de Patagones con tener una cisterna, sino tenemos tampoco una ampliación de la planta procesadora. Así que eso se está trabajando con APSA. APSA ha hecho algunas mejoras en la conducción en conjunto con el municipio. Nosotros estamos colaborando, porque bueno, muchas veces precisa APSA que colaboremos nosotros con equipamiento, con obras para poder avanzar. Se ha hecho ahí una conexión en Villa del Carmen, desde Villarrita a Villa del Carmen, para que tenga un poquito más de presión, pero eso no es solamente la gran solución. Acá la solución sería mayor producción de agua, la cisterna, la captación y mejoras en los circuitos. Todavía hay sectores en Carmen de Patagones y sobre todo con estos calores que están sin buena presión y las quejas están. Lo mismo está sucediendo en Estrueder. Ahí se ha mejorado, se ha colocado un nuevo módulo potabilizador, pero también Estrueder ha sufrido con falta de agua nuevamente. Ahí lo que he estado hablando con gente de APSA, de empezar a armar un proyecto de un nuevo acueducto, porque pasa 800 metros cúbicos hora, pero no alcanza a dar respuesta a la gran demanda, sobre todo en verano, que tiene la localidad de Estrueder, debido también a la gran sequía que tenemos, porque eso también influye. Porque al no llover, al haber tanto viento, bueno, no solamente presas agua para consumo humano, sino a veces también para poder regar. Ahora, José, uno de los temas que tiene APSA en la ciudad es la falta de personal. Digo, es muy escaso y no dan abasto con tanta cañería rota que hay en el pueblo, ¿no? Bueno, eso se ha pedido reuniones también, que manden equipos de trabajo, cuadrillas para darle apoyo. De hecho, acá lo hemos hablado con el regional de Bahía Blanca, está en tema, pero bueno, sabemos que el problema de APSA no es Carmen de Patagones, es toda una región que está teniendo graves problemas por la falta de inversión que ha tenido durante muchos años. También se está poniendo en la mesa, cada vez con mayor insistencia, el tema del acueducto que supere el partido de Patagones. Digo, ahí va a haber que defender los intereses del partido, por sobre todas las cosas. Sí, primero que se viene hablando mucho del acueducto y no se avanza. La verdad, el año pasado me habían dicho que había probabilidades, que habían conseguido los fondos, que se iba a anunciar, pero hasta el momento no he tenido más respuestas, no sé qué ha pasado. Estaba muy avanzado todo, pero lamentablemente hasta ahora no he tenido más respuestas sobre el acueducto. El acueducto es importante porque dotaríamos de agua potable hasta varias localidades que son del interior que hoy están sufriendo ese problema. No es la misma la calidad de agua del río Colorado, pero la del río Negro. Pero bueno, nosotros desde el Estado Municipal vamos a seguir insistiendo que esa obra hay que realizarla. Ahí estás planteando una forma nueva de ingresar a las ciudades del puente ferrocarretero, donde se va a salir por Colón y se va a ingresar por Humble. Ahí tiene un serio inconveniente con respecto a lo que es hoy el acceso por Intendente de Curra o seguir por Avenida de la Constitución o la bajada de Humble. ¿Tienen previsto una rotonda, algún derivador especial? Porque la complicación va a ser importante. Sabes que nosotros hemos pedido ahí derivadores a vialidad porque tenemos varios problemas y algunos los vamos a tener que resolver nosotros. Este que decías vos... El de Sanquetrúz Otro. Sí, el de Sanquetrúz Otro. El del Parque Industrial. El del Parque Industrial, el de la Ruta Nacional 3, Juan de la Piedra de la Ruta Nacional 3. Es un peligro sí. Hicimos, haya habido accidentes patales en distintos sectores que estamos planteando. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es repavimentar algunas cuadras de la calle Cuantorne, pero además pavimentar las que no estaban y también las Marcos Mora, para que Colón, que también se dificulta el tránsito al ser doble mano, sea una sola mano de salida y que después los que ingresen por Colón lleguen hasta Marcos Mora y entre por Turner o pueda ir por las perpendiculares para el ingreso a Carmen de Patagones. Estamos viendo también en proyectos que estamos trabajando para afaltar la Chile, para que también tenga otra posibilidad de salida a la Avenida de la Constitución. Estamos trabajando y Avenida Perón y la Constitución también, que también tenés salida o ingreso a egreso hacia lo que es el camino a Laguna Grande o la 17 de marzo, también es otro punto conflictivo. Son puntos que ya los tenemos en proyecto, pero que, bueno, estamos pidiendo a las áreas nacionales y provinciales la posibilidad de recibir fondos para avanzar en esas obras. Pero digamos que este primero que te planteé quizás sea el de mayor complejidad en función de la cantidad de tránsito que hay. Hoy es una verdadera complicación ingresar por intendente escurro. Imagínate tener que girar casi a 90 grados para ingresar. Ese derivador está mal hecho. Totalmente de acuerdo. Estás inclinado, no alcanzás a ver el que viene cuando ingresas para Patagones. Ves el que viene desde el norte, pero no ves el que viene del sur. Es complicado. Así que eso también lo estábamos viendo de obra pública, modificar el ángulo de ingreso. Que no sea inclinado, sino que sea perpendicular. Ese lo hizo Cureti en la campaña que le ganaste. Prometía mejorarlo. O sea, que como ha perdido con vos, no lo pudieron mejorar. No, no, pero no... Más allá de eso, creo que también hoy tenemos que rever esa situación porque es peligrosa. José, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl. Y mando un saludo a toda la audiencia. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Viedma.